Haga de la Navidad ¿Jungle Jape? Dijangle Jape Dijangle Jape De empezar un pez de la nada Jajajajaja Eso me hace ¿Cómo fue? Ehhh... ¿Chengen tiene que elegir personaje otra vez? Elegí a Lucario Tenemos que empezar otra pelea ¿Y tú lo cambiaste? Estamos a punto de comenzar el cuarto round Zilta, arriba 2-1 Como que conviene matarse por el otro lado Casi le pego a Z Era la idea Como que si alguien quiere cambiar de demo ¿No? ¿No quiere cambiar de demo? Pobre cara ¿Qué pasó? ¿Por qué todo contra Z? ¡Comienza la pelea señoras y señores! Cuarto round Zilta, arriba 2-1 Esta es la etapa que sale un pez de la nada ¡Ojo! Pesó muy bien Z ¡Oh! 47% de... ¡Es increíble! Empieza a espanear con Tortuguita Zilta empezó muy motivado ¡Está excitado! Sabe que esta pelea es decisiva Pero esto Me gustaría mejor la etapa de Blin Estar para un Mr. Game Ese... Recordemos que esta etapa la eligió Z ¡Sí! ¡Wow! Ese Smash tira muy lejos a Sigi ¿Cómo cargas ese UF Smash ahí? ¡Oh! ¡Dámono Smash! Yo creo que ahora se define la pelea Yo creo que aquí termine Va a ganar Zigi ¿Qué? ¡Va a ser liberado esto! ¡Wow! ¡Oh! ¡Casi se lo come ese pescadito! Es un cocodrilo, ¿cierto? Bueno Chuta Un cocodrilo Un cocodrilo Un cocodrilo ¡Oh! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡No se mueve! ¡Se va a caer! ¡Wow! ¡Está muy bien, ¿no? No, se cayó Esperen un poquito a que pase el lag Continúa la pelea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El golpe del foro que más tiene lag es HB2 Que con él no hay que jugar Sí ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo pegué! ¿Qué tal? ¿Cómo conecta ese golpe? ¿Ese era el Smash de Zigi? Zigi, sí ¿Cómo lo contrarresta Zeta? Esto es una batalla muy épica, ¿cierto? ¡Wow! Ahora todo daño es un bonus para Zeta Si, ¿quién está buscando el golpe final? ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi se suicida! ¡Casi se manda un Grigotoes! Un Grigotoes Saludos al Pelaito Saludos para él Recordemos últimas batallas Las comentamos aquí en el foro ¡Oh! ¡Ay! ¿Se mató? ¡Pero ya! ¡Se está ya! Tiene muy combiado a Zigi ¡Oh! ¡Salió una epic music! ¡Oh! ¡Casi conecta Super Smash! ¡Casi cae en el epic main game! Pongámosle música a Z Parece que esa música sirvió a Z, lo motiva, lo excita Música para Z Casi Estamos cambiando en medio de las bolitas Está como nervioso Mira, ¿cómo haces ahí? Siki no arriesga a la orilla, queda claro Wow, casi muere con ese tron smash Oh, conecta esa area y es muerte para Z 40% para Chico 2% para Mario Wow, está muy activo, mira, mira como está excitado Como que Z la está embarrando Siki la está sudando, wow Forward smash Se arriesga mucho Z Está buscando terminar con esta pelea inmediatamente No quiere arriesgarla Música para Z Wow, 4 gol de smg Y mata Ziki con esa epic music Epic combo Wow, 2 a 2 Se van a la definitiva Quinta pelea ¡Gracias!